Bueno, como sabéis, en el club, en este club, queremos seguir siempre creciendo y aumentando nuestras perspectivas de baloncesto. Para ello, este año creamos un equipo EVA para que los chavales que salen de cantera tuvieran una mayor progresión y tuvieran una mejor formación para poder acceder algún día al primer equipo. Claro, esto supone un costo adicional al club y más este año que están las cosas un poco crónicamente, digamos, más discretas. Bueno, pues con la intención de que el equipo no sufriera ninguna pérdida de jugadores que podamos traer de fuera o alguna pérdida económica, intentamos buscar una localidad que aportara por este proyecto y también con la idea de que el baloncesto se extendiera un poco por toda la provincia, que no se quedara solamente en Cáceres. Para ello, tomamos contacto con Óscar, alcalde de Baño. Él apareció una idea top-venda, apostó por el proyecto y, bueno, llegamos a un acuerdo. El equipo se va a desplazar a jugar a baño, a la ciudad de baño. Se va a llamar al equipo Baños de Mañor Viña Termal. Va a promocionar la localidad y todos sus productos. Por supuesto, también un acuerdo gracias a Probaños, que ha apoyado el proyecto. Y, por supuesto, a Diputación, que siempre está apostando por el deporte y por el baloncesto en concreto. Nada más decir que el próximo partido ya el domingo se jugará en baño a las doce y media. Espero que la gente acuda a la localidad a verlo, no solamente por ver el equipo, sino por conocer la localidad de baño, que creo que merece la pena, porque tiene muchos atractivos que ahora nos juntará a su alcalde. Nada más darle muchas gracias tanto a Óscar por el apoyo que nos ha dado desde el principio, por las ganas de que el proyecto surgiera para adelante. Y Álvaro también puso a su predisposición, así como a Probaños, que ha apostado por el proyecto. Y, nada, nuestra idea es de seguir creciendo, de que el baloncesto llegue a todas las localidades de la provincia. Y con esto es un paso más que damos en el proyecto del club para que sea un poquito más grande. Nada más. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Manuel, por acogernos aquí en vuestras instalaciones. Muchas gracias, Álvaro, por acercarte a acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por apostar por este proyecto. Muchas gracias, Foro, por también, en este caso, el apoyo que hemos recibido por parte de Probaños. Gracias a todos vosotros es posible este convenio. Yo no quiero estenderme tampoco demasiado. Yo puedo decir que yo hace apenas siete meses, no solamente fui nombrado alcalde de Baños, sino que fui elegido como representante de una Villa Germán con una serie de responsabilidades bastante considerables. Baños de Montemayor, fue nombrado por el SICTED como un destino de calidad. Somos una de las cinco villas de España con el distintivo de calidad superior, que es un gran orgullo para nosotros que hemos recibido no hace demasiado de manos del presidente de la FEM. Tenemos una cantidad de visitantes impresionantes que ronda los 20.000 anuales, con una cantidad de pernozaciones que somos de los más punteros, ya no solo de Extremadura, sino de toda España. Y es evidente que es una gran responsabilidad y tienes que tomar una decisión bastante, en este caso, arriesgada. A veces hay que intentar tirar para adelante como sea y yo creo que este convenio va a ser fructífero para todos. Es evidente que un objetivo prioritario es conseguir que nuestra localidad no solamente sea un referente en cuanto a relax, turismo de relax, turismo de salud, sino otras muchas vertientes como puede ser, por ejemplo, también el deporte. Las aguas sulfurosas de baños de Montemayor son idóneas para el aparato circulatorio, el aparato respiratorio. De duda cabe que cualquier deportista de élite o que aunque no sea completamente de élite, sino que se dedica al deporte o hueste al deporte, puede utilizar el balneario. Y este, precisamente, es un convenio para potenciar ese carácter de las aguas sulfurosas de nuestro balneario. Para un alcalde, a la hora de tomar decisiones, es primordial sentirse apoyado por el pueblo, por los vecinos, que nos han apoyado bastante, por la corporación, que unónimemente apoyó este proyecto, por las asociaciones, como en el caso de Probaños, que hoy está aquí, como es el caso de la Asociación para el Fomento del Empleo y el Turismo, perdón, para el Turismo, y que están involucrados todos los empresarios, que lamentablemente no han podido asistir hoy aquí, por razones personales, por último ahora no han podido venir, que también nos han apoyado en todo momento. Y es una gran satisfacción estar aquí presente para la firma de un convenio que con toda seguridad va a suponer una ciclazca importante, no solamente para baños, sino para toda la comarca del Valle del Ambrojo. Demuestra que la pertinencia de las acciones desarrolladas desde nuestro ayuntamiento en la búsqueda de un impacto real y beneficioso para nuestros vecinos. Impacto local, en el sentido de que vendrá el equipo EVA, por tanto, pues los pueblos de la zona tendrán un equipo de considerable importancia al que podrán ir a ver, y como lo también nacional, ya que el primer equipo del Cáceres, de la Liga Oro, llevará el nombre de baños de Montemayor por todos los lugares de España donde juegue. Aprovecho para resaltar la estructura turística de nuestra localidad, que acoge claramente los requerimientos de un entorno social y del momento en el que nos desenvolvemos. Son momentos de austeridad. Y también, por supuesto, es un momento en lo que es vital, por ello, tener una precisión en la inversión, actuar con cabeza, y saber que cualquier inversión que tengamos, ya sea grande o pequeña. En esta inversión, organizamos las actividades en varias áreas claramente definidas. Las primeras buscan impactar las áreas funcionales de la localidad, siendo ellas el mercado, las finanzas, las organizaciones acompañadas de la gestión humana y de la estrategia. Las segundas corresponden a estrategias transversales, claves para el éxito de los objetivos previamente estudiados, como son la diversificación y el emprendimiento. Como podemos observar, la firma de este convenio claramente se encasilla en las actividades del área de emprendimiento, que precisan ser apoyadas por instituciones locales, como puede ser, como he dicho antes, por baños o la Asociación de Fomento para el Turismo, y regionales, como es el caso de la Diputación de Cáceres. Instituciones que no han dudado en apoyar este proyecto en la búsqueda de unos recursos más robustos y equitativos, donde se apoye la generación de beneficios para nuestro pueblo. Adicionalmente, las actividades que resulten de este convenio de las acciones y de los firmantes redundarán en la consolidación de un sello diferenciador que estamos buscando para encaminar nuestra región y sus recursos altamente capacitados para la promoción, divulgación y la sostenibilidad de nuestro turismo altamente competitivo y socialmente responsable. Por último, les invito a unar esfuerzos para que en breve logremos resultados acordes con las expectativas creadas en torno a este convenio y espero que este momento se convierta en un hito y que deba servir como punto de referencia para comparar la situación anterior y la situación futura. Muchas gracias. Oscar, agradeceros por la presencia aquí. Cuando vosotros habéis dicho que agradecéis a Diputación con el esfuerzo en los momentos en los que estamos, tenemos que decirte, Oscar, que con la ilusión con la que nos presentaste el proyecto, con el entusiasmo con el que nos ha llamado para tratar de promocionar turísticamente y deportivamente tu pueblo, nosotros nos sentimos en esa obligación de estar presentes hoy aquí colaborando de una forma secundaria porque realmente los principales artífices es el Ayuntamiento y el Cáceres, llevamos esto, con esa ilusión, como digo, que nos presentaste en el proyecto, pues nosotros no teníamos otra cosa que hacer nada más que apoyaros porque tenemos la obligación no solamente de promocionar en la zona norte de Cáceres el deporte, sino también el turismo, porque aquí se ha hablado de un convenio de deporte, pero se ha hablado casi más del turismo, de lo que afecta a la promoción, porque hay que tener en cuenta que vamos a promocionar la provincia de Cáceres, una parte de la provincia de Cáceres en otras comunidades autónomas, y vamos a promocionar tanto Baño como el Valle del Ambró, pero vamos a promocionarlo a través del deporte. Yo soy el diputado del área de deporte y de turismo, por lo tanto me siento en la obligación de estar aquí y siento que diputación tiene que estar presente siempre en este tipo de acuerdos, aunque la situación sea la que es, discreta, como ha dicho Pepe, autera, como ha dicho que es, pero creo que en los momentos, cuanto más difíciles sean, es cuando hay que demostrar la capacidad para poder salir cuanto antes de esta crisis. Y yo creo que con eventos, que con proyectos como este, promocionando la gastronomía, la artesanía, esa caldereta, como hemos estado hablando antes de Cordero, esa ternera que tenéis allí tan rica, la artesanía, pues soy una de las localidades principales en este tipo de tradición, como es la artesanía en esta cultura, para que difundamos lo que tenemos no solamente en Cáceres y en algunas zonas, sino en Baño, concretamente en Baño, en Baño del Ambrón. Por lo tanto, como he dicho antes, nosotros estamos en la obligación de promocionar el turismo, esas termas que tenemos, que tenemos el sello de Baño Termal por Excelencia, tenemos el sello de calidad, por lo tanto tenemos que darlo a conocer y no hay que darlo a conocer aquí en Extremadura, en Cáceres, que ya lo sabemos, tenemos que salir fuera y por eso estamos aquí, para tratar que en esas comunidades autónomas donde juega el Cáceres G, vamos, perdón, pues promocionemos lo que es Baño y lo que es Cáceres en su conjunto. Por lo tanto, vuelvo otra vez a repetir y perdonar por mi existencia, es una obligación que la Diputación, a través de su área de deporte y de turismo, esté presente en este convenio, puesto que promocionamos tanto el deporte como el turismo. Es un acuerdo entre Baño y el Ayuntamiento, bueno, unas cantidades asequibles para que el equipo funcione perfectamente. Pepe, el equipo entrenará en Cáceres, pero jugará en Baño, ¿no? Bueno, habrá entrenamientos en Baño, porque evidentemente la pista tiene que conocerla, seguramente, como juegan el domingo, probablemente los sábados vayan allí, estén entrando en el tabellón, duerman allí en Baño y jueguen el domingo. Habrá que conjuntarlo, porque hay muchos jugadores que son juniors, que juegan con su equipo juniors, otros que están concentrados con el equipo de Lejoro, entonces, bueno, a ver cómo conjuntamos para que puedan estar todos y hacer algún entrenamiento todos allí en conjunto. ¿Los socios de Cáceres que quieran algo diría ver al equipo Baño? Pues lo que queremos es que los socios vayan a Baño, vean el equipo, vean la progresión de la cantera y disfruten de la localidad, de sus productos y de la cestería tan buena que tienen en Baño. Hay muchos productos que comprar allí. Disculpa que insista, Óscar, ya que el presidente no lo quiere decir. ¿No puedes decir tú que es dinero público? ¿No creo que tampoco pase nada? Bueno, se puede decir que la cifra, la cifra de este caso, la que han colaborado varios, ronda los entre 30.000 y 40.000 euros. Decía que van a llevar la imagen de Baño Mayor, el equipo EVA y el primer equipo también. Sí, sí, el primer equipo va a llevar la camiseta a la parte de atrás, Baño Mayor, billete al mano. Y el equipo EVA, evidentemente, se va a llevar de esa forma y va a llevar también un peón. ¿Cuál es la población que tiene Baño Mayor Mayor? Normalmente rondamos los 880. ¿Con la cercanía con Beja, espera que va a llevar gente a la de la Comunicestos? Sí, de hecho, ya nos consta que hay gente en Beja hay mucha tradición de Bonuncesto, no tienen equipo, y nos consta que hay mucha gente que está muy interesada en acercarse allí. También poblaciones que están, como las, se han interesado mucho por este proyecto, porque también hay mucha tradición de Bonuncesto, tiene algunos equipos y también están entusiasmados con este día. Bacal, que como ya está casi firmado, ¿por qué el baloncesto? Consideramos que el baloncesto, ya apostamos por el baloncesto cuando se inauguró el pabellón, de hecho, lo llamamos José Manuel Calderón. Queríamos impulsar el baloncesto en Baño de Montemayor. Hay gente que le gusta, pero no tenemos equipo. Quizás este puede ser uno de los acicates para conseguir que podamos tirar con el baloncesto. Perfecto. Hola. A ver. Vamos a preguntar por el pabellón, que se llama, que fue José de inaugurarlo y todo. Efectivamente, el pasado mayo estuvo aproximadamente el propio Calderón en las instalaciones, no solamente el día de la inauguración, pero fue uno un mes después aproximadamente. Allí estuvo con los chavales, animándoles en este caso a jugar y esperamos también que nos siga visitando. Está acudicionado para poder recoger. Sí, o sea. ¿Tenéis previsto que vaya el primer equipo allí algún...? Sí, queremos que el primer equipo haga yo donde está. De los años entrenado allí y durante la temporada que viene ya prepararemos algo para que estén allí en tiempo. ¿Categorías inferiores? Bueno, como ha dicho el alcalde, ahora mismo en Baño no hay ningún equipo. Lo que sí queremos es hacer un torneo nosotros con nuestra propia cantera para que vayan allí a jugar antes del partido, o ya antes o algo de esto, estamos pensando actuaciones para hacer allí que vayan los chavales de cantera también a jugar allí a baño en un partido. ¿El caldo de convenios es por un año? Es, sí, es por esta temporada y también, bueno, en el convenio de publicidad también se prolonga también un poco dependiendo de las circunstancias con el siguiente. Lo que pasa es que con el inicio de la temporada siguiente. Lo que sí es cierto es que esperamos que todo funcione bien. Si todo funciona bien, evidentemente, si seguimos teniendo el apoyo de las instituciones y del pueblo, esperamos poder continuar con este proyecto. ¿El equipo se va a perno estar allí en día antes del partido? ¿Vuelven allí simplemente el partido? Sí, sí, sí. Queremos eso. Incluso los equipos que vienen de fuera ya sabemos que también van a perno estar allí y lo que queremos que la población, que Baño, que sus empresarios noten también la presencia del baloncesto en las localidades. ¿El caldo se ha apostado por el baloncesto? Claro que, bueno, deseamos que el retorno económico que puede traer este tipo de convenios. La presencia de la ciudad de Cáceres y del entorno de la comunidad. Sí, evidentemente, esto es un nexo muy importante entre Cáceres y Baño de Montemayor o el propio Valle del Ambroz, porque evidentemente los que vayan a baños también se pasará por el Valle del Ambroz y también conocerán el Valle del Ambroz. Ciertamente, nos estamos enfocando mucho en el turismo. De hecho, pues entregaremos pampletos aquí incluso en el pabellón del Cáceres y lo publicitaremos baños porque lo que queremos también fundamentalmente es, bueno, que queremos continuar en el tiempo y para continuar en el tiempo necesitamos el apoyo de los empresarios de baños y para ello pues tenemos que conseguir que en este caso los empresarios de baños note que efectivamente se ha acrecentado en este caso el número de turistas, han visto revertir en su negocio este convenio, les podremos tener la boleta como uno de los años subsubresivos. Pepe, Carlos, ¿que los socios en plazo podrán tener un descuento en diferentes negocios de baños? ¿Bien en el balneario o en el restaurante? Bueno, sí, creo que se van a hacer unas promociones para que se puedan acceder a los establecimientos con la entrada, con el carnet o con alguna cosa de verdad. Gracias. 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 Gracias.